hola amigos cómo están me tomó mucho tiempo hacer este vídeo hay por muchas situaciones que fueron que estaban básicamente fuera de mi control no podía hacer este vídeo pero finalmente lo voy a hacer y lo voy a terminar este vídeo es acerca de una moneda virtual a un token todavía no es una moneda virtual básicamente se empieza el proceso lo que me llamó mucho la atención de esta moneda es que esta moneda sólo tiene 15 millones como último suministro que no más no pueden hacer más que esto sólo tienen 15 millones el bitcoin tiene 23 millones así que no pueden hacer más que 23 millones lo cual cuando menos suministros tienen el potencial de irse para arriba el precio es inmenso donde se toma en consideración todo el mercado de todas las monedas virtuales por eso me llamó mucho está esta moneda la moneda se llama sci-fi coin o usted le pueden poner ciencia ficción como quieran llamarle bueno esta moneda empieza mañana la van a vender a 10 centavos desde el 26 de noviembre al 30 de noviembre va a valer 10 centavos desde el primero al 5 de diciembre vale el 25 del 6 al 10 va a valer 45 del 11 al 15 va a valer 65 del 16 al 20 va a valer 80 y del 21 al 25 de diciembre va a valer 90 centavos entonces esta es una moneda que desde ahorita está valiendo mucho ok debido al precio que se le está dando electrónico por ejemplo valía menos de un centavo así que esto es bastante bastante inmenso esto lo que viene entonces déjenme enseñarle cómo se ve el dashboard pero antes de eso déjenme enseñarle cómo se baja la cartera virtual de esta de esta moneda bueno entonces aquí ustedes cierran la ventanita está de aquí se van arriba a ustedes pueden leer toda la información si ustedes quieren aquí le pueden hacer white paper y pueden leer la información de esta moneda acuérdense que siempre tienen que leer el white paper para que sepan de qué se trata esta moneda está en inglés la pueden ustedes traducir si no entienden exactamente de qué se trata etcétera ahorita les voy a enseñar bueno aquí aquí venimos y vamos a hacerle un clic donde dice wallet aquí está el wallet y aquí nos viene a indicar lo que ustedes quieren leer de esto si ustedes tienen la extensión de chrome de google translator solamente la apretan le hacen translate y le ponen acá español y aquí le dice todo en español miren pueden leer toda la información en español que ustedes quieran para que entiendan ok abajo donde dice elige el monedero básicamente aquí está el monedero para para la para el windows aquí está para el linux aquí está para el android el android para los teléfonos también aquí también está el monedero de papel es muy importante para los que tienen mac este se llama electro es un monedero similante al que tiene el bitcoin entonces yo lo bajé bajé el del monedero de d de windows y así se parece déjenme ver si lo tengo por acá aquí está este es el monedero ok así que cuando ustedes quieran recibir sus coins sus site con lo único que tienen que hacer es recibe coins y este es el adres que tienen ustedes de su monedero verdad también se puede poner un nuevo adres acá no estoy muy enterado de eso quieren mandar aquí van a poner el lugar donde lo quieren mandar etcétera etcétera pero aquí está instalado en su con en su en su computadora puede estar instalada su monedero pero al principio tienen que mandarlo desde que en esta página porque ahorita les voy a enseñar el dashboard una vez que ustedes se registran en una vez que ustedes se registran van a encontrar este su dashboard ok a ustedes pueden ustedes pueden ponerlos poner su su dinero básicamente su hijo puede poner su bitcoin una vez que lo pongan este lo equivalente a 20 dólares ok solamente a ministro solamente inviertan el dinero que ustedes pueden darse el lujo de perder ok esa es la regla número uno solamente inviertan el dinero que ustedes se pueden dar el lujo de perder porque porque como todas las páginas todas las monedas son bien inestables y son bien impredecibles ok esta moneda puede tener mucho mucho valor puede tener mucho potencial para para hacerte mucho dinero pero tampoco te vas a ir al a lo baboso tienes que ser muy inteligente del tipo de dinero que vas a querer tú a perder yo quiero poner como ejemplo que yo puedo pagar mucho más que 20 dólares pero lo quiero hacer porque necesito dar el ejemplo para que todos sigan mi filosofía no esto es lo equivalente a 20 dólares aquí está el número decimal del bitcoin puede poner ustedes también en dólares y está esta es su cartera ahorita está en la cartera dentro de esta parte de esta página que es el site con el dashboard aquí está mi dinero aquí una vez que mañana empieza este inhabilitado solamente le voy a hacer un clic donde dice buy icon le voy a hacer buy icon aquí pero ahorita está deshabilitado porque no está abierto mañana en unas ya está ya es mañana básicamente en unas unas cuantas horas unas cuantas horas va a estar disponible para comprar esta moneda esta moneda que se llama site con ok para poner el bitcoin solamente utilicen esta la esta la dirección para poner su bitcoin aquí está también la dirección de su fight coin si lo necesitan y aquí está su enlace para que puedan poner toda la gente debajo de ustedes una vez que ustedes se vayan a meter a su dashboard asegúrese de ponerle auto ok porque si no le ponen auto el sistema solamente le va a poner a la izquierda o tal vez está a la derecha y van a estar sin igualdad mientras usted le ponen auto el mismo sistema el mismo servidor se lo pone se lo va a poner izquierda y derecha de izquierda y derecha de derecha a izquierda automáticamente tiene varios bonos que paga la compañía como el afiliado como con el equipo de afiliado en big bang bonos todas estas cosas todavía no están no están disponibles así que ponga mucha atención porque en cuatro en unos cuantos días va a estar la información para que ustedes puedan poner dinero acá ok también aquí van a tener una competencia de youtube si ustedes hacen un vídeo de esa con aquí se les va a pagar dinero solamente ponen el link el enlace del youtube y si ustedes ganan pues ganan dinero verdad hay bastantes notificaciones aquí ustedes pueden ver notificaciones hay banners si ustedes quieren poner y promover su negocio aquí que esta moneda lo pueden poner en su página si ustedes quieren ok también si ustedes quieren mandar el gmail lo que sea todo pongo solamente las direcciones para las personas y mandan la invitación y ya está ok este es muy muy pero muy sencillo está esta página hay bastante información que tienen que enseñar voy a estar sacando información en inglés y en español para enseñarles cómo se maneja este dashboard ok así que aquí les voy a dejar debajo de mi vídeo les voy a dejar aquí mi referencia que es el enlace de referencia solamente aprieta acá y ya está copiado y bueno si usted está interesado solamente solamente suscríbase debajo de mi de mi referencia ok buenas noches entonces nos vemos más tarde